Este episodio de dissexs ¿Ya lo viste Ruchita? Ya es tarde probamos otro día ¿Es ahora? Nunca papi ¿Se van? ¿Cómo estás? Con ganas de irme. Chicos, tengo que cerrar. Ese ruido se escucha todas las noches a la una de la mañana. El dueño del bar me dijo que no me acerque a alguien y que lo ignora. Si no quieren que se les arruine la vida para siempre, no vayan. Internaron a mi hermana. Los doctores les detectaron un tumor. Encontraron a la tía de Pablo golpeada. Ya dice que no se acuerde de nada y encima le echan la culpa a él. No tengo nada que ver con mi tía Lucho. Todo esto que nos pasó. Lo de mi tía. Lo de tu hermana. Mariana nos avisó. ¿Qué? No vayan al baño fue lo que ella dijo. Nosotros entramos Lucho. Hay que volver al bar. No tenían que entrar. El dueño del bar me lo contó todo. Son las cuatro puertas de Junín. ¿Las cuatro puertas de Junín? Mi ex novio entró. Una noche que vino a esperarme, escuchó ruidos en el baño y fue a ver qué era, pero no encontró nada. A partir de ahí le empezaron a pasar cosas malas. Muy malas. ¿Y cómo está él ahora? Internado en un loquero. Nunca encontró las tres puertas. Tengo miedo. Un miedo que nunca había sentido antes. Tu hermana se va a recuperar. Tranquilo. A vos te pasa otra cosa. ¿En qué estás metido? Necesito tu ayuda. Eso estaba dentro del libro. Quien viole los recintos esotéricos debe abrir las tres puertas restantes a la una de la madrugada y apoderarse de las runas. De lo contrario, será percibido por sus propios miedos para siempre. Es como si no pudiera tener control sobre nada. No, nada. It's on. Gracias.